¡Hola zampones! Hoy vamos a preparar un pastel salado de pollo, brócoli y más verduritas. Ya vais a ver cómo es un pastelito que queda súper rico y es súper sano. Lo primero que vamos a hacer es cortar el brócoli ya lavado en arbolitos. Con un cuchillo vamos separando. Dejamos el brócoli 5 minutos, que hierva. Mientras el brócoli se va cociendo vamos a ir cortando el resto de verduritas. Yo el puerro lo voy a cortar en redondelitos. Cortaremos el resto de verduritas en trocitos pequeños y el ajo yo lo voy a rallar. ¡Gracias! 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 Mientras dejamos que escurra el brócoli, vamos a ir preparando el resto de verduritas. Mientras dejamos que escurra el brócoli, vamos a ir preparando el resto de verduritas. Cortaremos la pechuga de pollo en trocitos. El pollo lo podemos echar así en crudo a nuestro pastelito porque va a estar cocinándose en el horno unos 40 minutos. Así que no hay ningún problema, pero si queréis darle un sellado en la plancha, tampoco hay ningún problema. Lo único que seguramente pierda jugosidad. Batimos los huevos, que pueden ser 4 huevos enteros o combinarlos con claras. Salpimentamos y especiamos al gusto. Y aquí vamos a añadir el ajo rallado. Y empezamos a preparar nuestro molde. Echamos un poquito de spray de aceite. Y empezamos a montar nuestro pastelito. Continuaremos añadiendo las verduritas. Damos unos golpecitos para que se asienten. E incorporamos el pollo. Añadimos la mezcla de huevo. Y cubrimos con queso. Lo vamos a llevar al horno precalentado durante unos 40 minutos a 180 grados. Pasados 35 minutos exactamente, ese es el aspecto que tiene nuestro pastel salado de verduritas y pollo. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Zampones? ¿Tiene buena pinta? Pues no solo tiene buena pinta zampones, además está súper rico. Es una receta súper sana, deliciosa y como habéis visto, facilísima de hacer. Espero que os haya gustado la receta zampones. Si es así, no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo.